...junto con ustedes, yo aprendí a luchar en esta clase del pueblo, juntamente con los obreros, los campesinos, el rato más recto y el rato más alto, es la lucha que habíamos hecho con los maestros de todo el país. Tengo que agradecer a la voluntad popular, porque ustedes han sido vigilantes antes, durante y también lo serán después, en este camino que hemos emprendido. No nos traicionemos al pueblo, no juzguemos a nadie, trabajemos juntos por este pueblo. Abrimos las puertas a los que también no piensan como nosotros, abrimos las puertas a las otras fuerzas políticas que nos veían como alguna o como algún fantasma, que nos veían ninguneándonos, pero hemos sellado, hoy estamos sellando esas diferencias. Hoy es el momento de unir los esfuerzos. Y hago la convocatoria, vamos a priorizar la salud del pueblo peruano. Vamos a priorizar para que todo el pueblo peruano tenga salud y tenga vida. No podemos dar un paso, ni medio paso más allá. No podemos reactivar la economía. No se abrirán las escuelas si no garantizamos la vacuna para todos los peruanos. Y juzguemos, repudiendo a los maestros. No solamente vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno. Ustedes son el gobierno. El pueblo es el gobierno a partir de hoy. Y por eso pedimos, pintojo, pintojo a Perú Libre, pintojo a este círculo cercano a Pedro Castillo que no le cierre las puertas a nadie y que no haga una lista a su antojo porque acá no merecemos respeto todos y todos debemos ser tratados por igual. Hago un llamado también a las Fuerzas Armadas. Hago un llamado a la Iglesia. Hago un llamado a todas las fuerzas vivas del país para que nos sentemos a conversar por el bien de este país. Que nos sentemos a conversar no solamente para instalar mesas de diálogo porque el pueblo no necesita ser mesido. Hago un llamado para trabajar con honradez, con tranquilidad porque este pueblo se necesita más que respeto se necesita inmediatamente oportunidades no solamente de empleo o de trabajo sino se necesita tranquilidad. Hay que levantar ya esos recintos que hemos hecho para sostener la democracia ya es tiempo de retomar nuestro trabajo ya es tiempo de estar en el espacio correcto para empezar a trabajar. Bienvenidos compañeros a todos y cada uno de ustedes y los pido para ser vigilantes. Ahora sí, revisemos los detalles de esta reunión.